¿Qué es la raza de la raza? Los caballos, la gente que tiene sus ranchos, muchos accesorios para lo mismo, para los caballos, tenemos pozales, cinchos, percheras, riendas, soguillas, escuelas, frenos, tenemos varias variedades de accesorios para lo que es en cuestión de los caballos y pues primeramente Dios también por ahí pensamos que para el siguiente año tener un poco más, así es de que esto que no se consigue en cualquier lugar aquí lo encuentran en discoteca Durango Y todo de primerísima calidad compadre Primera calidad y más que nada lo más importante mi gente el precio, el precio que no va a hallar en cualquier lugar aquí en Beckerfield Entonces este ¿Una silla de caballo por ejemplo en qué precio está? Miren por ejemplo tenemos sillas de caballos de 475 dólares, 490 dólares que prácticamente con el billete en la mano aquí se arregla uno, una silla que se puede llevar hasta en 450 dólares Así es de que aproveche mi gente, tenemos sillas también, si gustan agarrar aquí esta aquí, por ejemplo esta silla piteada lógicamente son sillas caras Y es un trabajo artesanal Es un trabajo artesanal de la gente de nosotros, de nuestra raza, entonces son sillitas que tenemos un poquito más caras pero el que sabe de esto sabe por qué Entonces este, cuando gusten, esto es chulada, esto es chulada ¿De 1600 a 1400? 1600 a 1400 Hay mucha variedad en colores, diseños, las monturas también traen algunas cosas ya añadidas Por ejemplo, muchas vienen ya con sus correiones, con sus pecheras Algunas traen machetes con sus cantinas atrás ya que en nuestra raza le gusta a veces meter su botellita ahí de vulcanita o de tequilita, lo que caiga Así es de que mi compas, tenemos de todo un poco